Bueno, qué lindo que es pasarlo bien, divertirse, jugar, aprender también, porque en la escuela los chicos aprenden, y a veces jugando pierden cosas. Nos fuimos con todo el equipo a una librería de la Avenida Independencia, en donde con Pablo hicimos una lista de las cosas que los chicos pierden para reponerlos. Y los hombres somos de juntarnos generalmente a hablar sobre el tema de qué le faltan los chicos en la cartuchera, y eso, es verdad Pablo, ¿no? Sí, sí, generalmente sí. No, es todo mentira, porque la mujer me parece que se junta y empieza, ¿qué le falta a la cartuchera? Son las madres las que van a comprar las cosas. Ahí está, justo, ahí se va me pregunta, ¿quién es la que generalmente toma las riendas y dice, bueno, hay que... Sí, generalmente las madres, cuando lo van a buscar al colegio, aprovechan para pasar por acá por la feria y llevarse lo que necesitan. Bueno, perfectamente. Vamos a ir ayudándole a las madres, precisamente, a que renueven esas cosas que ya al transcurrir dos, tres meses de clase se van perdiendo, algunos lápices, también las hojas, hay que comprar más hojas. Sí, sí, ya llega la etapa de que los chicos hacen la segunda compra escolar, digamos, a medida que los materiales se van gastando, los van reponiendo, en el colegio se lo van pidiendo, es una buena opción para pasar por la feria para llevárselo. Bueno, ¿qué cosas tenemos que renovar? Vamos a arrancar por el tema de la cartuchera, a ver. Toda la línea de fibras, lápices, goma, lápices de colores, témperas, artículos para plástica, son cosas que ya están haciendo las compras nuevamente los papás. Hagamos un parate en el tema de plástica. Bueno, el primer mes es como que muy poco el tema de plástica, pero ya después del segundo mes, ahí arranca también, ¿no? Sí, porque las maestras empiezan a pedir las hojas, las hojas para las carpetas de dibujo, témperas, pinceles. ¿Cuáles son esas hojas? Las hojas número 5 o las hojas número 6, el típico repuesto de dibujo para la carpeta con anillos, tanto de color como negras o blancas, bueno, todo lo pueden encontrar acá en la librería. Vamos a hacer referencia también, Pablo, a los chicos que están yendo a la escuela técnica, que tienen dibujo técnico, con el tablero, con los elementos que se necesitan también para eso, ¿no? Sí, claro, esta es la época que generalmente en los colegios piden el tablero de dibujo, los estilógrafos, las reglas, set de geometría, escuadras, plantillas también, todo lo que se usa en dibujo técnico, generalmente en primer y segundo año, bueno, nosotros lo tenemos acá en la librería. Bueno, yo recuerdo cuando iba la escuela técnica y hacíamos edificios, hacíamos casas también, siempre, el portamina siempre se nos terminaba la mina enseguida. Portamina, mina para portaminas, gomas para dibujo técnico, bueno, son... Esas gomas que borran todo, ¿no? Exactamente, las blancas, son elementos muy particulares que, bueno, son específicos de dibujo, ¿no? De dibujo. Bueno, Pablo, entonces, haciendo un resumo en general, es una linda época para que renovemos esas cosas que ya se perdieron, que los chicos a lo mejor les prestaron algún compañerito y que no aparecen más después. Exacto, sí, bueno, toda la parte de librería, también tenemos juguetería. No todo es estudio. No todo es estudio, también se pueden pasar para comprarse algún juguete y algún regalo, algún cumpleaños, así que, bueno, hay siempre de todo por acá. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el asesoramiento, la buena atención porque eso es lo que busca la gente a la hora de empezar a asesorar, saber qué es lo que puedo comprar, y está bueno venir y que alguien te diga, tenés esta opción, tenés esta otra, y eso está genial. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por la visita. Hasta luego. Seguimos disfrutando de Magazine Show. En Librería Escolar y Comercial, el surtido más grande lo encontrarás en Librería Patagonia. Además, centro de copiado y venta por mayor. Librería Patagonia, local 29 de Ferias Comunitarias, Avenida Independencia 3555. Ahora en Constitución 5400 hay una nueva sucursal de Los Receros. Un nuevo local donde siempre encontrarás las mejores carnes de exportación y una atención especial. Nuevo local de Los Receros, Avenida Constitución 5455, Casi Marcos Astre. Todo lo que necesitas y a los mejores precios lo encontrás en Ferias Comunitarias 180. Alimentos, bebidas, ropa, calzado, regalos, electrónica y mucho, mucho más. Ferias Comunitarias 180, Avenida Arturo Alio, 2751. Bueno, ya tenemos entonces armados estos niños envueltos en hojas de acelga. Los podemos agarrar con la mano. Sí, los podemos agarrar con la mano. Bueno, ya tenemos el caracú, obviamente con la carnecita para que le dé un poquito más de gusto. Lo ponemos con la mano a esto. Cuidado, no te quemes. No, mentira. Pero pará, porque esto tiene una forma que hay como hay que ir poniéndolo. Ah, vamos a explicarlo. Tenemos que ir poniéndolo uno al lado del otro formando un círculo, bueno, desviando el caracú. Bien, perfecto. Yo te tengo el plato, ¿querés? Bueno, dale. No te vas a quemar, ¿eh? Muy bien. Yo los voy acomodando con la pinza para no quemarme, es muy importante no quemarse. Aparte, este acomode que le estás haciendo es para que no se desarmen, ¿no? Claro, también, para que no se vayan desarmando. Importante lo de lo que decíamos hoy, lo de la carne, Germán. Sí. Tenemos que utilizar una carne que sea magra, que no tenga mucha grasa. Una vez que ya lo tenemos todo cubierto a esto, le vamos a poner las rodajas de limón arriba. ¿Para qué las rodajas de limón? Sí. Porque te explico, que el limón nos ayuda a que la carne se vaya cocinando. Ya tenemos todas las rodajitas. Muy bien, vamos a ponerlas acá arriba de nuestros niños envueltos. Ahí está. Y esto también nos va a ayudar en el sabor de la receta. Imaginate, menta, limón, igual a mojito. Cosa. Bueno, ya tenemos esto, lo tapamos y lo que tenemos que esperar es que se nos cocine el arroz. Aproximadamente, ¿qué serían? Media hora, 40 minutos. 40 minutos, más o menos, sí. Con fuego lento se nos van a ir haciendo de a poco. Vamos a esperar entonces los 30, 35 minutos. Bueno, dale. Te cuento un cuento. Bueno, dale, contame un cuento. Resulta que una caperucita roja caminando por el medio del bosque. ¿Lo conoces al cuento ese? No, no, no lo tengo. Y de repente apareció el osito mimosito. El osito mimosito. Ya tenemos el puré preparado, así que vamos a preparar nuestras queneles, que les cuento cómo se hacen. Bien, llenamos la cuchara de puré y con el filo pasamos ahí y vamos a ir viendo que el puré va a ir tomando una forma media ovalada. Lo vamos a ir poniendo, ¿ves? Que nos quedan como unas gotas. Ya tenemos estas pequeñas guindas, parecen guindas de rugby. ¿Te gustan? Sí, sí, sí. Y acá ya tenemos esto terminado. Ah, bueno. ¿Qué te parece? Quiero probar. Vamos a agarrar el plato. ¿Te tengo el plato? Bueno, dale, buenísimo. Entonces nos escurrimos un poquito. ¿Cómo está la producción? Con el platito que ha traído, ¿eh? El pequeño platito. Viste, muy lindo el plato, ¿eh? Para compartir, son los famosos platos para compartir estos. Ahí. Mirá cómo están esos niños en Voltojian. Tremendo. Yo voy a cortar uno, así. Le mostramos. Yo voy a ir sirviendo el vino. Bueno, dale. Dale. Y ahí les mostramos en las cámaras. Ahí está, ¿ves cómo se ve? El arroz ya cocido y la carnecita. Y les cuento el olor que tiene esto. Una mezcla de limón con albahaca, con menta. Señoras y señores, estos niños envueltos con hojas de acédiga y las pequeñas guinditas de puré, que están muy lindas, me encantaron, ¿eh? ¿Viste? ¿Te gustan? Me encantaron, me encantaron. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Salud. Salud. Recuerden, los niños más pequeños en casa, hagan caso a papá, a mamá y lo más importante es la familia, ¿eh? Un cariño muy grande para todas las familias. Salud. 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 Qué lindo que es estar tranquilo, relajado y especialmente descontracturado. Y eso es lo que fuimos a buscar con Carlos Davinson, que nos enseñó qué es el masaje holístico-bioenergético. Vamos a conocerlo. Siempre es bueno hacer una pausa, relajarse, estar tranquilos y, por supuesto, recibir un buen masaje, pero de alguien que sepa. Por eso nos vinimos hasta aquí a conversar con Carlos Davinson sobre los masajes holístico-bioenergético. ¿Qué es ese masaje, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? El masaje holístico-bioenergético es el masaje que considera al ser humano como un todo. Nosotros decimos que el ser humano es lo que siente, lo que piensa en su cuerpo. Y lo que atraviesa estos tres aspectos del ser humano es la respiración. No concebimos ninguna terapia que no tome al ser humano en su complejidad. Entonces, es como un masaje descontracturante, pero con el agregado de que tomamos su parte emotiva, su pensamiento. Respetamos mucho el sentimiento de la persona que está en la camilla. Y tratamos de trabajar desde ahí. No queremos modificar su historia, sino simplemente el darse cuenta. La diferencia está en que sentimos, a través del masaje holístico-bioenergético, que somos quienes somos, por qué nos duele donde nos duele, qué nos pasó. Nosotros cruzamos la vereda todos los días, pero llega un día que el ciático protesta. No es meramente el ciático. Si bien hay que aflojar el nervio ciático, también hay que ver ese apuro, esos nervios, esa desesperación que tiene la persona para que el ciático proteste de ese modo. Digamos, esta forma de encararlo es más completa que el masaje trans. ¿Y es complejo entenderlo? ¿Es complejo darse cuenta a veces el por qué a uno le duele tal o cual lugar? Lo más importante es, sin palabras, que la persona sienta que algo pasa en algún lugar que no es solo el lugar donde duele. Yo siempre digo que el dolor no está donde nos duele. Seguramente está en otro lado. Y ese es nuestro trabajo. A través de la técnica de la holística-bioenergética, descubrir cuál es ese lugar donde nos duele realmente. El masaje lo que nos da es no solo la tranquilidad del cuerpo, sino, podemos llamarlo, la paz del espíritu. Estamos viviendo en un tiempo en donde vamos a mil muchas veces y nos olvidamos tal vez de hacer una pequeña pausa. Como yo decía al principio, tomarnos un minuto, descansar o no. ¿Hay algo como para qué? Respirar. Algo tan sencillo como respirar. Nos olvidamos de respirar, nos olvidamos de exhalar, nos olvidamos de inhalar. Una respiración tranquila, profunda. Yo siempre digo, suspiren como la nona. Es casi el secreto de la vida el suspiro de la nona. Mira que lindo eso. Carlos, muchísimas gracias por esta charla, por meternos en el mundo de esto que es, que uno a veces a modo de título piensa que es complicado y es mucho menos complicado de lo que uno se imagina, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que si no es claro y sencillo, no es verdad. Totalmente. Muchísimas gracias, Carlos. No, por favor, gracias a vos. Y yo me voy a relajar ahora, quedarme un ratito con toda la noche. Todo lo que necesitas y a los mejores precios, lo encontrás en Ferias Comunitarias 180. Alimentos, bebidas, ropa, calzado, regalos, electrónica y mucho, mucho más. Ferias Comunitarias 180, Avenida Arturo Alio, 2751. Los Receros presenta su nueva línea de productos. Chorizo con morrón y queso, salamines, longanizas y embutidos línea española. Además, hamburguesas tipo caseras y milanesas rebozadas. Pruébelos. La nueva porteña llegó a Constitución con ofertas increíbles. Drag Store Pet Shop, panadería y confitería. Todo en un solo lugar y a los mejores precios. La nueva porteña, tu nuevo centro de compras. Avenida Constitución 5400. Bueno, señoras y señores, así llegamos al final del programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado como lo hicimos nosotros también y yo especialmente probando esos niños envueltos que estaban. Riquísimos. Recuerden que pueden visitarnos en nuestros espacios de internet, tanto en YouTube, con el nombre del programa, o en Facebook, también con el nombre del programa. Por supuesto, en cualquier momento del día, en cualquier horario, a la tarde, a la noche, a día, cuando tengan ganas, ustedes ingresan ahí y nos disfrutan. El agradecimiento muy grande para Antonella Menili, que me viste, miren qué lindo que está este Montgomery. Me está diciendo la producción que tienen, algunos que son históricos estos sacones así de tres cuartos y quedan muy lindo. También la camisa, el jean, con estas pequeñas gastaduras que tiene, hechas por una piedra especial. Me estaba contando la semana pasada, Antonella. Así que muchísimas gracias, esperamos que hayan disfrutado. Nos encontramos la semana que viene hasta entonces. Yo me quedo disfrutando de esta Plaza Rocha que está divina. Nos vemos. ¡Gracias!